Hola, bienvenidos al blog de vegan. Hoy vamos a preparar mantequilla al ajo asada. Vamos a necesitar 6 dientes de ajo, 1 cucharada de zumo de limón, pimienta negra molida, un poquito de sal y 75 gramos de margarina vegetal. Vamos a coger el ajo tal cual, sin quitarle la piel y lo vamos a meter en el horno. El horno es mejor tenerlo precalentado a unos 200 grados. Lo meteremos 5 o 6 minutos en el horno para después sacarlo y dejarlo enfriar. Una vez que se hayan enfriado los 6 dientes de ajo, lo que haremos será machacar la pulpa y mezclar todos los ingredientes. Una vez que todos los ingredientes estén mezclados, lo metemos en el frigo y ya está listo para cuando queramos utilizar nuestra mantequilla al ajo. Vamos al horno. Ya están listos los ajos, les hemos quitado la piel, hemos estado machacando un poco con el tenedor y bueno, una vez que este proceso ha terminado, ya es el momento de unir todos los ingredientes. Echamos la margarina vegetal y ayudándonos también del tenedor, tenemos que trabajar la margarina hasta que quede hasta que quede hasta que quede bastante disuelta. Y también para que quede bien mezclado el ajo y la margarina coja todo el sabor. Veis que cada vez cuesta menos y va cogiendo esta textura. Vamos a añadir la pizca de sal vamos a añadir la pimienta negra molida con cuidado de no pasarnos siempre es mejor quedarnos un poco cortos que le podamos luego echar y añadir un poco más al gusto que quedarnos o sea que pasarnos cuando echamos sobre todo todo el tema de la sal la pimienta e incluso el limón que es el último ingrediente que le falta a nuestra receta. Limón es una cucharadita de limón entonces yo con esto suficiente. Una vez que lo tengamos todo lo mejor que podéis hacer es probarlo lo probáis que os gusta con más sabor a pimienta pues le añadís que queréis un poquito más de limón pues lo mismo lo podéis hacer también al gusto. Bueno ya nada más que con el olor del ajo del ajo y del limón y bueno así ya suficiente. Voy a coger un recipiente para poner nuestra margarina al ajo lo podéis hacer con mantequilla yo lo he hecho con margarina vegetal porque la mantequilla pues tiene ingredientes de origen animal y yo no puedo tomarlos. Para aquellos que seáis veganos fijaros bien en las etiquetas de todo lo que compréis porque aunque ponga margarina vegetal no significa que no pueda llevar algún ingrediente de origen animal a veces lleva algún tipo de leche o de lácteo entonces fijaros bien incluso puede llevar algo de gelatina animal fijaros bien pues a veces no nos damos cuenta y si no leemos las etiquetas de lo que compramos pues puede ser que sin querer podamos consumir algún ingrediente de origen animal. Y bueno esto lo podéis poner así listo para servir. Aquí tenemos preparada nuestra margarina al ajo al horno. Espero que os haya gustado y bueno nos vemos aquí en el Clote Vegan con esta y muchas más recetas peganas.